Solo unas pocas personas participaron de esta consulta diciendo que sí quieren los megaproyectos. Si así hace que desprecie el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Y hace así porque a su patrón no le importan ni la gente ni la naturaleza, solo le importan sus ganancias. Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir, así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer. Y nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato. Está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y no lo que le importan las razones, y que no le importan las razones. Entonces, nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos la parte que nos toca de ese reto. Y lo sabemos que el actual zapataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas. O sea que nos está preguntando esto. ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su mandato?